Buenas tardes, establecemos el presente avance informativo en directo para también conocer de mano nuestra compañera Melani Castillo, la acostumbrada rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Buenas tardes Melani, te escuchamos. Agradecemos a los estudios por el contacto informativo Inicia. La rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, liderada por el primer vicepresidente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello, junto a la Dirección Nacional y la Juventud del Partido. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Feliz año para toda Venezuela. Muy buenas tardes. Saludamos a todo este hermoso pueblo venezolano, saludamos a los compañeros, compañeras en cualquier lugar que se encuentren, a los venezolanos, a las venezolanas. Terminó el año 2022 y le deseamos a la familia venezolana el mejor 2023 posible. Mucha vida y salud para los venezolanos, para las venezolanas. Mucha sabiduría, muchas ganas de seguir luchando. Primera reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela de este año 2023. Y bueno, hemos aprovechado para hacer un balance, tanto en el partido como en la JPSUV, aquí presente también. Primero en lunes de cada mes tenemos nosotros reunión conjunta y ahí revisamos los planes de cada uno de estos sectores. Partido Socialista Unido de Venezuela, la JPSUV, fuerzas fundamentales de la revolución bolivariana, de acompañamiento, de vanguardia, de este hermoso proceso junto a nuestro pueblo. Bueno, saludamos también desde aquí a los compañeros de los medios de comunicación presentes. Le agradecemos la presencia aquí de ustedes, pues, que nos han ayudado, nos ayudaron durante todo el 2022 a difundir lo discutido aquí en nuestras reuniones. Bueno, 2022 terminamos con las estructuras, con asambleas de calle, de comunidades, de VCH, terminamos con la renovación de las estructuras del partido, solo esperando los actos de juramentación, que seguramente serán en los próximos días, por los estados, para arrancar con una estructura renovada de cara a los compromisos que nosotros tenemos. Queremos, además, aprovechar para fijar posición nosotros en este caso sobre lo que ha venido ocurriendo en Brasil, donde la derecha fascista, la derecha bolsonarista, la derecha proimperialista, racista, no quiere y no admite que el pueblo de Brasil se pronunció y eligió como presidente constitucional al compañero Lula da Silva. Esto, en condiciones normales, no preocuparía mucho, digo yo, por la fortaleza que tiene el presidente Lula, recién electo, pero tiene que llamar y encender todas las alarmas, estar alerta, porque este es el plan de la derecha cada vez que pierde. Y no les importa, y no les importa, ni siquiera el tamaño de un país como Brasil. No les importa. Entonces es un plan que tiene la derecha en el mundo entero. Y todos los planes de la derecha y del capitalismo en el mundo entero los dirige Estados Unidos. Los dirige el gobierno de los Estados Unidos, quienes gobiernan Estados Unidos. Ellos, imposible, imposible que algo de esto ocurra y que los Estados Unidos no estén al tanto. Ahora, que saquen comunicados diciendo las instituciones, bueno, un comunicado lo saca cualquiera. Pero revisemos la historia, revisemos la historia. Es un alerta. Eso los lleva a desconocer al presidente, a desconocer la voluntad de los pueblos, a la violencia, a la generación de actos de violencia en estos países. Los lleva a ser cómplices cuando esas actividades funcionan, como en el caso del Perú. Ahí está el Perú, pues. Es lo mismo. Golpe de Estado. Intento de golpe de Estado. Seguramente, si eso hubiese funcionado en Brasil, estarían ellos, bueno, hay que respetar lo que hizo el pueblo y, bueno, y que siga el mundo así. Lo que ocurre es que el pueblo brasileño, en su gran mayoría, siente que con Lula ha encontrado la paz. Encuentra la paz, la esperanza que había perdido con el gobierno de Bolsonaro. Y tiene un apoyo, y Lula es una figura. Y muchos de los que han declarado en este momento, estarían haciendo exactamente lo mismo que están haciendo en Perú. Hacerse los locos. Desde aquí nosotros manifestamos, el Partido Socialista Unido de Venezuela, su absoluta solidaridad con el pueblo brasileño, con el presidente Lula da Silva, presidente electo por el pueblo, líder continental, internacional, líder de ese pueblo. Y que se respete lo que decidió ese pueblo. Lo hacemos con absoluta creencia, que es lo mejor que puede ocurrirle al mundo, que el compañero Lula da Silva sea presidente. Genere un equilibrio en América. ¿Creen ustedes, en verdad, o creemos nosotros que Estados Unidos va a permitir eso con los brazos cruzados? No lo va a permitir. Es distinto, es distinto el panorama para este lado del mundo, con un presidente como Lula en Brasil. De esas posiciones hipócritas, uno las percibe ya a estas alturas, ¿cuál es el fondo verdadero? ¿Cuál es el fondo auténtico? Les estemos pendientes, estemos pendientes todos y la solidaridad de los pueblos inmediato con el hermano presidente Lula da Silva. Los conocemos, conocemos la actuación de la derecha. Los conocemos. Esta semana se instaló la Asamblea Nacional con la designación, reelección del compañero Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional, la Junta Directiva, primer vicepresidente, Pedro Infante, segunda vicepresidente, la compañera América Pérez, la nueva directiva que acompañará a Jorge Rodríguez en su trabajo y acompañará y dirigirá a la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que podemos decir ha pasado eximida con excelentes notas su desenvolvimiento desde que fue instalada. Recordemos de dónde venimos, recordemos de dónde venimos. Venimos de aquella Asamblea Nacional, de aquel mamarracho que fue presidente que dijo que en seis meses iba a Nicolás. Han pasado, eso fue en el 2016, ¿verdad? Sáquenla cuenta, del 2016 al 2023. ¿Cuántos años son? Siete. Siete años. De ese mamarracho no habla nadie y Nicolás sigue siendo presidente de la República. Recordemos. Recordemos cómo fue eso. Y después el otro, y después el otro, hasta llegar a la locura, a la locura de Juanito Alimaña, la presidencia de la Asamblea, y se instala la delincuencia organizada. En eso que ellos llamaban Asamblea. Por ahí andan. En diciembre hicieron ellos reuniones. De Narnia. Y la apuesta era, ¿quién no iba a recibir eso? Mira, para que tú seas yo, yo no puedo. La verdad tengo este año que hacerme las uñas, tengo que inventar cualquier cosa para no asumir eso. Al final pusieron a una señora, que vive fuera de Venezuela, perseguida según ella. Quedaron debiendo una plata en el condominio y se fueron. La están persiguiendo para que paguen. Porque esos que se llaman perseguidos son los mismos que cada vez que hay elecciones se presentan en Venezuela como candidatos. Y no pasa nada. ¿Recuerdan a Guanipa? Exactamente. Llegó, andaba por allá en el exilio, perseguido, no sé qué cosa, y vino candidato a la alcaldía de Libertador. Y quedó, ¿de qué fue? ¿De cuarto fue que quedó? En la alcaldía de Libertador. Tomás. Le ganaron todo. Entonces así son. Así son ellos, ¿eh? Perseguidos por quién, perseguidos por nadie. Es la fantasía de Narnia que los hace declarar. Regreso a clases el día de hoy. Todos los niños y las niñas de nuestra patria regresando a clases. Acompañamos al gobierno nacional, a nuestra compañera, querida compañera ministra, Yelice Santaella, en el esfuerzo que se ha venido haciendo con los distintos gremios, con los distintos sindicatos, y reuniones constantes con nuestros maestros. Nuestras maestras. Que entienden perfectamente cuál es la situación de nuestro país. Y saben más de la situación de nuestro país que algunos dirigentes de lo que era la izquierda en algún momento, o que se manifestaban de izquierda, y que hoy acompañan los mensajes estabilizadores del imperialismo norteamericano contra Venezuela. A los maestros y a las maestras y a nuestros niños, un abrazo desde aquí, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela. Sigamos adelante, sigamos venciendo. Además, se reanudó el paso por allá por la frontera, Santa Paz, no ha habido ningún tipo de inconveniente. Ayer vino el presidente, ayer, ¿verdad? El sábado. Perdón, presidente Petro, estuvo conversando con el presidente Nicolás Maduro, distintos equipos de gobierno. Bueno, esta es la dinámica propia de países fronterizos, países vecinos, y además de países hermanos, ¿ves? Que los pueblos esperan que se reanude por esa vía las distintas actividades que entre Colombia y Venezuela históricamente han existido. Y eso es posible porque, bueno, ya el narco paramilitarismo no gobierna Colombia. Se fue Duque, pues. Hay un presidente electo por el pueblo, el presidente Petro, que está haciendo grandes esfuerzos para que se reanuden las actividades con nuestro país. Y desde aquí, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro lo ha manifestado públicamente una y mil veces. Nuestras manos están extendidas al pueblo y al gobierno colombiano. Eso no es nuevo, pues. Esa ha sido la posición histórica de Venezuela. Y apostamos por la paz en Colombia. Por la paz, por la desmovilización, el desarme de cualquier grupo que pueda pensar que la vía es la vía de la violencia. Ojalá que reflexionen, pues. Que reflexionen. Y entiendan que ese pueblo y este continente necesitan una paz verdadera. En realidad, el presidente hizo su mensaje de fin de año, tuvo una extraordinaria entrevista con Ignacio Ramonet. Luego designó canciller, designó un nuevo canciller, el compañero Iván Gil. Designó un nuevo jefe en PDVSA, presidente de PDVSA, compañero Telechea. Y el compañero Coronado, jefe del territorio insular Miranda. Nuevas designaciones que ha hecho el presidente. Les deseamos, pues, por supuesto, la mejor de la suerte. Conocemos, pues, del trabajo de cada uno de ellos. Y estamos seguros que serán extraordinarios al frente de las funciones que les toca. Estamos en pleno Ron Robbins. Ay, se me olvidé esta gorra aquí. Perdón, no era mi intención. La voy a poner para acá para que se vea bien. Para que se vea bien. No fue mi intención. Esa gorra me la regaló Galíndez. No sé por qué quedó ahí, ¿vale? ¿Ah? No sé, ¿vale? Ah, Fidel, gracias, Fidel. Gracias, Fidel. Estamos en pleno... La Serie del Caribe va a ser aquí en Venezuela. Y ya el estadio Látigo Chávez está en... En los detalles, ¿eh, Carmen? Los detalles. Y eso está casi listo, pues. Que Venezuela lleve un gran equipo. Que Venezuela lleve un gran equipo. Para ser campeones. Para ser campeones. Estamos seguros que eso será una gran fiesta para nuestro país, pues. Fiesta del béisbol. Venezuela es un país que... Donde el béisbol es... Es... De los deportes preferidos por el pueblo. Bueno, aquí, ya 2023. En batalla. Siempre unidos. Siempre por el camino de nuestro comandante Hugo Chávez. Si hay alguna pregunta, por favor. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a todos los miembros de la Dirección Nacional y a todas las personas que nos ven por Venezolana de Televisión. La primera pregunta. Ante las acciones fascistas impulsadas por Bolsonaro con grupos violentos que intentan establecer el mismo guión terrorista, antidemocrático que propicia a Estados Unidos conocer su visión de los ataques. Sobre todo ante la conformación de la nueva geopolítica y teniendo en cuenta, como usted lo decía, que es un gobierno legítimo electo por la voluntad de su pueblo. La segunda pregunta. Inició el año 2023 como lo establece la Constitución con la instalación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional. Ratificado el doctor Jorge Rodríguez como presidente del Parlamento. El pueblo venezolano ve cómo se respeta la institucionalidad. Conocer la opinión del Partido Socialista Unido de Venezuela sobre el arduo trabajo legislativo del año 2022. Y conocer además las principales tareas de las estructuras renovadas del Partido Socialista Unido de Venezuela de cara a los próximos retos. Gracias, gracias Melanie Feno. Bueno, el tema de Brasil ha sido, mejor dicho, siempre, siempre, siempre nuestra América, la patria grande, siempre ha sido considerada por los Estados Unidos como su patio trasero. Los gobiernos que llegan a Washington, lo primero que señalan es que, bueno, lo que ocurre en América lo deciden ellos. Lo deciden ellos. Los pueblos poco a poco han ido enviando, han ido enviando su mensaje. Recordemos de dónde venimos, ¿no? Venimos de aquellos gobiernos donde estaba el presidente Lula, estaba el comandante Chávez, Kirchner, estaba Correa, Evo. Había una gran fuerza de la izquierda. Ellos utilizaron los mecanismos que le permiten la dominación imperial, persecuciones judiciales contra Lula, contra Correa, contra Dilma, contra la presidenta Cristina, contra Evo. Utilizaron los golpes de Estado tradicionales que Estados Unidos dirige. Pero los pueblos han ido levantándose, han ido levantándose, porque esta gente cuando llega al gobierno jamás gobiernan para el pueblo, sino gobiernan para las cúpulas, para los pequeños grupos. Brasil probó ese trago amargo. Y Brasil logró Lula con su tesón, con su audacia, vencer el cerco judicial, logró ser candidato y el pueblo votó por el presidente Lula. Esa es la verdad. Más allá de los deseos que pudo haber tenido el imperialismo. Y cuando yo hablo del imperialismo, no solo estoy hablando de Estados Unidos. No solo estoy hablando de Estados Unidos. Imperialismo en su conjunto, en lo que significa esa estructura con la Unión Europea, que se creen los dueños del mundo. Recordemos que ahí estuvo Portugal durante un buen tiempo. Y creen que todavía nosotros somos colonia. Esto que ocurre en Brasil debe ser condenado por el mundo entero, pero condenado de verdad. Condenado de verdad. Nadie puede decir que al gobierno de Estados Unidos le conviene más Lula que Bolsonaro. Eso no es verdad. Al gobierno de Estados Unidos le conviene? Bolsonaro. Lo propusieron para invadir a nuestro país. Saben que Lula jamás lo haría. Pero Bolsonaro estuvo a punto de invadir a nuestro país. Si no hubiese sido por oficiales del ejército que se opusieron. Bueno, se convierte en un presidente como Lula, con todo su liderazgo mundial, bueno, en un referente, pero también es un problema para ellos. Ellos salen ahorita, no, lamentamos. No, ellos no lamentan nada, en verdad. Ellos están detrás de todo eso. Porque si ellos lamentaran algo, expulsarían hoy a Bolsonaro de Estados Unidos y lo pondrían en Brasil. ¿Dónde está Bolsonaro ahorita? En Estados Unidos. Y si lo sacan algún día de ahí, lo mandan para Europa. Es el único responsable de lo que está ocurriendo allá. Los líderes son... El liderazgo debe servir para eso, para subir responsabilidad. Entonces el Partido Socialista Unido de Venezuela, sin hipocresía, sin doble rasero, condenamos totalmente la violencia fascista en Brasil, que atenta contra la voluntad de un pueblo que se expresó eligiendo nada más y nada menos, que a Lula da Silva como presidente de la República. Y acompañamos a ese pueblo y acompañamos al presidente Lula da Silva. Asaltaron los poderes. ¿A qué se parece eso? ¿A qué se pareció lo que hicieron ellos ayer? O lo que han venido, intentado hacer. Exactamente igual lo que hicieron allá en Estados Unidos cuando asaltaron el Congreso. Parece que ese va a ser el método nuevo. ¿Qué tú crees que era lo que querían ellos hacer la oposición venezolana aquí cuando decían, no, queremos marchar para el centro de Caracas? ¿Qué tú crees que es lo que querían hacer? Yo recuerdo cuando yo era ministro de Interior y Justicia, y estoy hablando hace años, 2002, uno tiene, cuando no es ministro de Interior y Justicia, tiene que reunirse, va a Carmen, con todo el fascismo, y verle la cara. Y a mí me decía Ledesma, no, déjenos llegar, nosotros lo que queremos es poner la mano en la pared del Palacio. O sea, tal cual, tal cual. Y dicen, no, pues ya no van a pasar. Nosotros solo queremos poner la mano en la pared. No. Porque son los centros del poder, ¿ves? Entonces, ellos golpean al centro del poder y debilitan al poder. Estamos seguros que ese pueblo no va a permitir ni va a retroceder después de esa gran victoria del presidente Rula. Asamblea Nacional. ¿Qué constitución? Esta que está aquí. Dablece que el 5 de enero está autoconvocada. No necesita, ¿cómo se llama? Convocatoria. Se reúne y de su seno en una asamblea de cuerpo presente, dijeran en mi pueblo, se elige una directiva. ¿No es así, señor jurisconsulto? Se elige una directiva. Se propone un... Nosotros, en este caso, bloqueé la patria, hizo la propuesta de... de la nueva directiva. Con Jorge Rodríguez repitiendo, con Pedro Infante acompañándolo, con América Pérez acompañándolo, Rosalo Agil en la secretaría, en la subsecretaría, María Alejandra Hernández. Y la propusimos. La derecha, ¿qué hizo? Presentó una plancha también. Presentó una plancha. Se votó, como establece el reglamento, uno por uno. Presidente, Jorge Rodríguez. Primero vicepresidente, Pedro Infante. Segundo vicepresidente, América Pérez. Eso se votó. Bueno, está aquí en la Constitución. Esto nos habla de... de figuras distintas. La Constitución. Bueno, yo sigo retando al que me busque, al que me encuentre aquí en esta Constitución, la palabra estatuto. A ver, si aparece aquí en esta Constitución la palabra estatuto. o gobierno interino. Lo que estamos cumpliendo es esta Constitución. Reivindicando el Poder Popular que se manifestó en el año 99 para aprobar esta Constitución. No inventamos nada. No necesitamos que venga Estados Unidos a designar presidente aquí en Venezuela. ni necesitamos que venga nadie a reconocernos. Necesitamos solo que esté reconocido por esta Constitución y que nuestro pueblo así lo reconozca. Ahora, es evidente es evidente que ya a estas alturas la única Asamblea Nacional que existe en Venezuela es la Asamblea Nacional que preside y dirige Jorge Rodríguez Gómez. No hay otra. Donde algunos de nosotros somos aquí diputados y diputadas aquí en el seno de este colectivo hay diputados y hay diputadas en la Asamblea Nacional y votamos ahí levantamos la mano levantamos la mano todos por el bloque de la patria. ¿Verdad señor Jesús? Hubo uno ahí que levantó la mano equivocada pero se la bajamos rápido. Así es la vida parlamentaria ¿Verdad? Fueron ellos son ellos los que no reconocen la Constitución no la reconocen y llegaron a la Asamblea y juraron y mandaron un mensaje en seis meses te bajas Nicolás a Gafo cayéndole a coba a su propia gente a mentiras desconociendo esta Constitución en ninguna parte de la Constitución dice llegará el poder ¿cómo se llama? legislativo y en seis meses podrá salir del presidente de la República. ¿eso parece aquí? Ninguna parte ¿podrá la Asamblea Nacional en uso de todas las atribuciones extraplanetarias interplanetarias reunirse vía Zoom? ¿eso parece aquí? El quórum es presencial quórum presencial y no digo esto por Narnia no, no sino digo porque inclusive antes inventaron una cosa así y cuando el diputado principal está ¿qué hace el suplente? ¿puede incorporarse? No a ellos no les importa nada de eso son seis de la lista mételos a todos errores tras errores y los errores en política o de los errores en política o se aprende y ellos no van a aprender o se pagan y los están pagando los están pagando dividido fraccionado inventaron pues una serie de cosas pensando que el apoyo el supuesto apoyo de Estados Unidos le va a durar toda la vida Estados Unidos se da cuenta lo inecto que son que son un barril sin fondo que toda la plata que meten ahí se la roban cuando Estados Unidos dice que ha aportado dos mil que setecientos millones de dólares para ayudas ¿ah? trescientos setecientos para ayudas humanitarias ¿dónde está? ¿dónde está eso? se la robaron son unos pillos pero ya está instalada funcionando mañana hay reunión del consejo o sea la comisión consultiva de la la comisión consultiva de la de la asamblea que están los presidentes y las presidentes de las comisiones la directiva para hacer el plan legislativo del año lo que comienza pues le da a la asamblea nacional ese carácter de poder de ser un poder ese es el plan pues y nuestro partido desplegado tuvieron el reparto de juguetes con nuestro pueblo tuvieron el concurso de pesebre desplegado disfrutó nuestro pueblo lo que ocurre es que bueno sabes que que en Venezuela en algún instante hubo una gente que quiso eliminar la navidad entonces tienen muchas muchas nostalgia de esos días y quieren que la gente se 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 amargue pues y no disfrutan yo te voy a dar felices años a ti estoy triste pero mamá no estoy triste y gente que que además promueve eso promueve eso diciembre para cargar las pilas vale con la familia a fuerza y arrancado 2023 como estamos arrancando bueno en acción en acción gracias compañero por canal y andrea romero buenas tardes tengo dos preguntas la primera es la siguiente se tienen previstas actividades judiciales contra el ciudadano juan guaidó así como se iniciaron una serie de procedimientos contra las diputadas residenciadas en el exterior y que fueron elegidas como nueva junta directiva de una asamblea que carece de legalidad la segunda y última pregunta este año todos los índices económicos apuntan a que venezuela será el país de mayor crecimiento de la región pero también se vislumbra una estabilidad política y de acercamiento positivo a los factores de la oposición que han aceptado la legitimidad del presidente nicolás maduro podría ser este el gran año del diálogo en venezuela en el que ya no se necesite mediadores externos el presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez lo mencionaba en su discurso el pasado 5 de enero donde decía que este es el año de la reconciliación gracias gracias Andrea bueno nosotros una gran parte de los venezolanos tiene tiempo esperando acciones judiciales y no te hablo del chavismo no te hablo del chavismo nada más un sector de la población opositora que se siente estafada no solo por Guaidó sino por toda esa dirigencia y esperan acciones legales nosotros somos respetuosos de las decisiones que en ese sentido toma el ministerio público toma el poder judicial pero lo que es muy evidente es que el pueblo espera justicia y es necesaria la justicia tiene que haber justicia para que haya paz en este país paz verdadera ya la justicia tiene su mecanismo pues y a veces los tiempos de la justicia no son los tiempos que uno quisiera pero es la justicia y ahí va ahí va ahora lo que si es cierto es que los actos delictivos cometidos por esa banda de ampones que se instaló en esa asamblea nacional de Narnia tienen que ser rendidos ante esa justicia ellos lo saben por ejemplo cuando ganó el presidente Petro en Colombia se eyectaron salieron huyendo de Colombia por ahí andan por el mundo rateando buscando donde sobrevivir a quien estafan y tu los ves mientras el de Estados Unidos como se llama Carlos V que se llama el que estaba en Estados Unidos embajador de Narnia no yo entrego el cargo el de Canadá no yo no entrego el cargo este es mío es el desastre entre ellos y a todos tiene que llegarle la justicia y a todas a todos y a todas no se trata de venganza no no venganza para nosotros venganza ese término no 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 lo acuñamos nosotros es justicia y así debe ser este país requiere que se imponga la justicia con respecto a la prosperidad de Venezuela mire eso lo viene diciendo una cantidad de gente gente no amiga nuestra que siempre ha tenido inclusive posiciones contrarias a nuestro país anuncian que Venezuela va a ser el país un mayor crecimiento eso parece que no le gusta mucha gente que han apostado siempre al fracaso a la derrota critican apuntan el presidente Nicolás Maduro siempre lo digo aquí en las reuniones ha sido en cada reunión que tiene el presidente Nicolás Maduro expresa claramente su preocupación porque esa prosperidad llegue a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras en la recuperación del ingreso de los trabajadores y las trabajadoras los que están allí del alto mando político que están aquí saben que eso es verdad eso lo estoy inventando yo y pone tareas ¿por qué? porque bueno nosotros estamos en un proceso que seguimos bloqueados esto no tiene nada que ver que Estados Unidos liberó Venezuela de sanciones eso no ha ocurrido eso no ha ocurrido que la Unión Europea eso no ha ocurrido Venezuela se ha levantado gracias al trabajo de los venezolanos y las venezolanas y gracias a que tiene un gobierno distinto a esta gente porque aquí han gobernado sin sanciones y siempre el que paga los platos rotos es el pueblo debería darle pena a estos países que viven criticando Venezuela que no tienen ninguna sanción y van para abajo nadie cree en ellos pero ellos van a foros y hablan contra Venezuela ya no les queda de qué hablar gastaron todos sus cartuchos y ahora lo que le queda es el reciclaje ¿cómo se llama eso en términos periodísticos? el caliche el calichismo lo que les queda fíjate que nosotros hicimos esa asamblea esa sesión de la asamblea eso fue el 5 yo hice mi propuesta hizo la propuesta Romero ¿qué se llama? Romero por la oposición sin ningún tipo de problema sin ningún inconveniente ellos podían haberse opuesto a nuestra propuesta no lo hicieron solo presentaron una contrapropuesta es la democracia esa gente que está en la asamblea esos diputados yo debo recordarlo siempre porque es mi obligación hacerlo en el 2002 ellos estaban todos en un solo paquete golpe de estado contra el presidente Chávez todos celebraron el golpe de estado algunos participaron pero esa gente ha vivido una experiencia que los echó alejarse de esa oposición tanto que se arriesgaron a presentar sus nombres por separado a soportar los ataques los señalamientos de ese sector fascista de la derecha venezolana yo estos días escuchaba a un a un señor ex diputado celebrando el día que llevaron unos cochinos para la asamblea ¿te parece a ti a María? ¿tú te acuerdas de eso? como un gran acto democrático unos cerdos llevaron para la asamblea los fascistas de lo que era Primero Justicia y los celebran como un gran acto ese es el argumento de ellos en democracia eso es lo que tienen en el cerebro y los celebran en el cerebro y los celebran son ellos los que inventaron que un tipo puede pararse en una plaza y decir en base al estatuto de transición ¿cuál estatuto de transición? me autojuramento eso fue el 23 de enero ¿ah? 23 de enero del año 19 un día antes habíamos hablado Freddy y yo me llevó Freddy por allá a un sitio a hablar con el coco seco de de Juanito Alimaña y conversamos ¿y qué dijo Freddy? que él jamás haría algo de eso y salimos nosotros conversando es lo que va a hacer y lo hizo porque ellos no creen en la democracia ellos hablan y creen que el diálogo Andrea es para capitular no es para capitular el chavismo está cada día más firme más claro podemos sentarnos a hablar con quien sea y no llevamos como argumento unos cerdos llevamos como argumento la verdad verdades y contrastemos pues contrastemos no vamos al diálogo para capitular no y si recuerda que que los llamados a diálogo no los hizo Estados Unidos no los hizo Noruega no los hizo Suiza no los hizo México los llamados a diálogo los viene haciendo el presidente Nicolás Maduro desde el primer día cuando se instaló la asamblea nacional el presidente fue al 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 asamblea a dar su su mensaje anual y tuvimos que calarnos las groserías de Ramos Alú ahí porque ellos juraban en la inmediatez no listo los acabamos acabados están ellos hoy reconciliación nuestra mano está extendida para todos los venezolanos respetando esta constitución y de imponerse pues esa concordia ese cariño que que es un propio de los venezolanos yo fui a Mérida un día cuando fue fuimos al vigía ahora este yo dudo que el pueblo venezolano es muy bueno es un pueblo pero pueblo cariñoso pueblo atento amable merideño y de repente o el tachirense o el andino pues básicamente y de repente un veneno contratado a la sociedad venezolana el veneno del odio el veneno del rechazo señalamiento persecuciones contra nuestras familias se meten se han metido nuestras familias eso hay que desterrarlo el odio hay que desterrarlo bienvenida la amistad el amor el compañerismo el este nacionalismo bueno de querer a nuestra patria y dejemos a un lado eso y que en elecciones el que gane ese ahora no nos pidan que vayamos a elecciones para perder porque nosotros no vamos a ir a una elección para perder vamos a ir preparados para ganar para ganar siempre para ganar gracias Andrea la tercera y última pregunta la realiza Mirel Viz Gutiérrez de La Iguana sí buenas tardes buenas tardes en esta nueva jugada de la oposición venezolana de reemplazar a Juan Guaidó con la ex diputada Dinora Figuera y establecer una junta directiva ilícita de lo que fue la antigua AN del 2015 como el partido socialista de Venezuela interpreta esta situación y como quedan entonces las negociaciones en México si continúa lo acordado ya que estas ex diputadas no pertenecieron al diálogo y tampoco pertenecen a la plataforma unitaria mi segunda pregunta tiene que ver con los avances del acuerdo entre Chevron y nuestra estatal petrolera PDVSA y la licencia que drogó a Chevron para normalizar las transacciones comerciales entre estas dos empresas si esto beneficia la normalización de la producción petrolera y si esto se puede reconocer como un logro del diálogo en México en este sentido si ya el gobierno de Venezuela tiene el panorama para mayo cuando se vence esta licencia gracias gracias mira tú dices que no pertenecieron al diálogo tampoco pertenecen a la asamblea son la nada en verdad son la nada yo no sé cómo hicieron para que estas señoras aceptaran esa irresponsabilidad yo recuerdo Dinora Figuera era de izquierda Dinora Figuera era de de la causa R yo una vez le dije en la asamblea cuando ella era diputada después de repente yo la vi en primera justicia ah si claro y yo le dije mira tú no te das cuenta que tú en ese partido no cabes le dije así que se me acercó era jefe como decir la la coordinadora le dije fíjate tú eres mujer esos hijos usan más maquillaje que tú le dije sí le dije eres mujer eres negrita fíjate cuántos son los negros que están en primera justicia son racistas le dije otras cosas que no voy a comentar aquí pero es verdad y ahora termina prestándose para esta ridiculeza y que la persiguieron se fue de Venezuela porque la estaban persiguiendo por Dios quién la va a estar persiguiendo en este país que paraban las patrullas al frente de su casa como las patrullas que paraban al frente de la casa de Juanito Alimaña que recuerdan cuando la periodista colombiana esta le dijo muestre el teléfono la cámara la oficina está muy atareada la oficina no tiene oficina no tiene un cuarto está hablando de su cuarto no había entendido la cama eran las dos de la tarde así son y así serán es la nada aquí la única asamblea que hay la dirige Jorge Rodríguez que mañana tenemos reunión mañana martes el jueves tenemos sesión esa es la asamblea nacional de este país no hay otra sesión no hay otra fíjate yo estaba acordándome en la asamblea esa que arrancó en el 2016 que la arrancó Ramón Jalú aprobaron una sola ley una en cinco años una sola ley fue aquella ley de los teléfonos este celulares que no podían funcionar en las en las cárceles es la única ley que ellos aprobaron en cinco años en dos años ahorita cuántas que se han aprobado Pedro en el año 37 y en el año 33 68 leyes 30 y a 37 y 23 37 y 23 60 leyes dirigidas aquí esas leyes ellos intentaron aprobar aquella ley que llevó Julio Borges que le dieron los banqueros le dio Escotec para que aprobara de las viviendas recuerda para arrebatarle las viviendas a los venezolanos ellos viven en otro mundo porque sus intereses son otros por eso están como están y lo triste del caso es que cuando uno acusa al otro y el otro acusa al siguiente todos tienen razón porque todos son unos ladrones que llegaron allí pensando que era el momento de enriquecerse más de lo que habían hecho se repartieron al país permitieron no sólo que se perdieran activos de Venezuela sino que a nuestro pueblo o nuestro pueblo fuese castigado porque el gobierno de Nicolás Maduro salía al mundo a comprar medicinas y no podía salía a comprar alimentos y no podía no podía vender nuestro petróleo que es nuestro porque Estados Unidos no le da la gana que nadie en el mundo compre nuestro petróleo nosotros seguimos sancionados lo de Chevron no es una concesión graciosa para nosotros no 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 se trata de eso y la licencia no la damos nosotros la dan son ellos ellos pueden como un día dicen una cosa y otro día dicen otra y hacen una distinta hoy mañana hacen otra a lo mejor en mayo le quitan la la licencia pero ese es el problema de ellos nosotros seguiremos adelante porque hoy día Venezuela está donde está sola sin el apoyo de ninguno de ellos y vamos a seguir adelante solos gracias a nuestro propio esfuerzo lo que si es cierto mire el bien que Venezuela tiene todo el petróleo que ellos necesitan todo pero tienen que pagarlo no se lo van a llevar de aquí gratis no es verdad que Chevron puede llevarse el petróleo de Venezuela si llévate el petróleo como parte de lo que Venezuela te debe ellos nos deben a nosotros eso no es así y tienen que pagarlo ah pero es una alianza estratégica y están los mecanismos establecidos según esta constitución es un tema de amar y querer a esta patria todo el petróleo del mundo está aquí tienen que pagarlo mira hagamos un ejercicio de pesadilla y pensemos en verdad que la derecha fuese gobierno en este país que la derecha fuese gobierno en este país todo el petróleo de Venezuela terminaría en los Estados Unidos negociado por los Estados Unidos y a Venezuela le darían las migajas por eso que a todo presidente de este país que ha defendido la industria petrolera para su país lo han terminado tumbando o le han dado golpes de Estado no es cualquier cosa la riqueza petrolera Nueva York Washington están asfaltados con asfalto de Venezuela y por ese asfalto no pagaron mire el bien ni un dólar se lo robaron de aquí de Venezuela eso es lo que ellos quieren llevarse nuestros recursos naturales sin pagarle nada a nuestro país a ese pasado no volveremos más nunca no volveremos más nunca a nuestros aliados del mundo igual el petróleo necesitamos dinero para reactivar pozos si es verdad no tenemos el presidente no le ha caído a coba a nadie el presidente le dijo al país en la asamblea nacional de cada 100 dólares que nosotros recibimos hoy estamos recibiendo uno eso no ha cambiado mucho mire el bien no no ha cambiado mucho dado un poquito pero vamos al camino correcto no nos hemos entregado ni vamos a entregarnos ni a los gringos ni al imperialismo ni a la guerra europea seguiremos siendo libres por ahora y para siempre muchas gracias bueno compañeros compañeros les agradezco les agradezco porque me pusiste esa gorra ahí Fidel les agradezco la puso Fidel Fidel Vázquez que es de los de los guairistas más tiburoneros que hay les agradezco a todas y a todos pues y sigamos trabajando esta semana nos tocan actividades en la asamblea toca el aniversario al asesinato de Ezequiel Zamora después el 23 de de enero el 15 de enero día de nuestros maestros y maestras 16 nacimiento de Robert Serra nosotros sí estamos activados y seguiremos activados por la paz y la tranquilidad de nuestro país buenas tardes a todas y a todos y pase lo que pase nosotros venceremos que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva el PSUV que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela rechaza de forma contundente las acciones fascistas de grupos violentos impulsados por Bolsonaro además el primer vicepresidente de la tolda roja Diosdado Cabello manifestó su solidaridad con el presidente Lula da Silva y con el pueblo de Brasil calificó como exitoso el trabajo legislativo del parlamento venezolano e informó que el día de mañana la comisión consultiva se reunirá para establecer el plan legislativo del año 2022 con respecto a las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela estarán desplegadas atendiendo a las comunidades de forma directa es la información y con ella vamos a retornar